No se están buscando por todas partes. ¿Y usted pensó que iba a ser diferente o qué? Hicieron un muy buen trabajo. No se imagina lo mucho que ese billete va a servir para nuestra causa. Hermano, la verdad es que usted ayudó a la mía. Usted, Iván, me dio la espada de Simón Bolívar. La misma que liberó a este país. Ahora le pertenece. Con ella va a continuar la lucha para liberar a este país. Yo le reitero mi compromiso con la lucha. Se la ha ganado, hermano. En lo que respecta a mí, me voy a Panamá hasta que baje la marea. Nosotros también nos vamos a desaparecer. Se les olvida la maleta. Y la puta espada.